A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Muy buenos días, Maiteiro Ripe M. Guaraco, Arape. En una producción del diario A.B.C. Color, les presentamos el programa A.B.C. Rural TV, trayendo hasta ustedes todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, convencidos de que en el campo está nuestro futuro. En la agricultura hay muchas técnicas que hay que tener en cuenta, pero una de ellas es la preparación de camellones. Y qué mejor que consultar con alguien que sabe mucho del tema. A.B.C. Rural estuvo con el ingeniero Miguel Alonso y él nos muestra cómo hay que trabajar los camellones en horticultura. Muy buenos días, hoy estamos en la gran horticultura Marta Ibáñez. Anteriormente, con el sistema de producción de almácigos y raciales trasplantes, se hacía este movimiento de suelo. En este movimiento de suelo es lo que prácticamente el horticultor, en función lógicamente a la cantidad que produce durante el día, nosotros acá en la finca, más o menos, los operarios nuestros, están aproximadamente medio día en preparar todos sus camellones. Y eso no vamos, esos medio día ya no lo vamos a perder prácticamente. No vamos a perder como hace el señor, solamente ya vamos a hacer el arreglo de los bordes de estos camellones. Vamos a hacer una limpieza del camellón, se tira todo el resto de cultivo anterior. Bueno, luego de la limpieza, se hace el nivelado directamente solamente con el rastrillo. El gran secreto de este sistema de plantación es que el suelo tiene que estar muy bien nivelado para que la profundidad de siembra de la sembradora sea pareja. Si el suelo no está bien nivelado, la semilla va a estar en diferentes profundidades y eso va a ocasionarnos una germinación despareja. Por eso, el gran secreto de este sistema de plantación que vamos a hacer ahora es que el camellón debe estar muy bien nivelado e incluso mejor nivelado que cuando estábamos realizando el trasplante. Por eso, este debe ser un trabajo muy minucioso. Como verán, en comparación con el otro trabajo, se va a ahorrar mucho tiempo. Acá el señor tiene que hacer todo un removimiento del suelo y acá solamente se arregló los bordes y se hace un nivelado del suelo. Ese es el ahorro de tiempo que ya vamos a lograr con esta sembradora. Y aparte, los tres días que vamos a ganar en el trasplante. En la producción animal, la alimentación juega un papel muy importante. Prácticamente es más del 60% del costo. Por eso, las innovaciones valen la pena. Vamos a hablar del forraje verde hidropónico. ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Wilson Sánchez que nos habla sobre el uso del forraje hidropónico como sustituto de balanceado, cómo se prepara y las técnicas que él recomienda. Primeramente tenemos que tener una semilla que cumpla con la cantidad de germinación que precisamos para este tipo de producción. Porque siempre se habla de semilla. ¿Cuánto es el porcentaje de germinación para utilizarlo como semilla para forraje verde hidropónico? Es no menor a 85%. Eso es para que tengamos un forraje de buena calidad y de buena cantidad. Si tenemos una semilla que germina más de 85%, es mejor todavía para la cantidad. De acuerdo a nuestro entrevistado, la semilla de maíz para el forraje hidropónico puede ser convencional o transgénica. Eso no influye en lo que tiene que ver con la alimentación del animal. Inclusive, recordó que actualmente hay maíces exclusivos para ensilaje. Posteriormente, el profesional siguió explicando el paso a paso para la preparación del forraje hidropónico. Lo primero que se hace es el lavado de la semilla para poder limpiarlo completamente de las impurezas. Entonces se considera impureza todo lo que no sea semilla. Se separan todas las semillas que flotan también se separan porque esas semillas no van a germinar. Posterior al lavado de las semillas, ¿qué se hace? Una vez que tengamos la semilla lavada y separada de lo que es la impureza, pasamos a lo que es la desinfección de la semilla. La cual nosotros estamos utilizando hipoclorito de sodio a razón de 2 ml por cada litro de agua. Se prepara primero agua y se le añade el hipoclorito de sodio y después se agrega la semilla. A fin de evitar que una parte tenga mayor concentración de hipoclorito de sodio que podría dañar también el porcentaje de germinación. Se deja 15 minutos a 30 minutos. Nosotros por lo general hacemos 15 minutos. La desinfección. Transcurridos los 15 minutos procedemos a drenar otra vez a semilla y después poner ya en agua para dejar durante 24 horas. 24 horas en agua que es el proceso de hidratación o invivisión en la cual la semilla absorbe agua y aumenta su peso a un 40%. Es un punto importante a tener en cuenta. Al momento de dar una recomendación, 6 kg de semilla de maíz por metro cuadrado, se habla de semilla, no se habla todavía de agua. Entonces las semillas se pesan antes de que entren en proceso de invivisión. Transcurrida 24 horas se drena la semilla, se deja nuevamente en el balde amarillo con perforaciones para que tenga aireación por 24 horas. Luego pasa al balde de color verde, 24 horas más, completando así 72 horas. Pasadas 72 horas ya se procede a lo que es la siembra. Con 6 kg podemos llegar a tener todavía esa relación de 1 kg de semilla de maíz, 5.7 kg de forraje hidroponio. El suelo o piso de cemento en donde serán depositadas las semillas debe ser desinfectado. Antes de la siembra, hablando de un espacio que ya ha sido sembrado antes, se cosecha el forraje y se procede inmediatamente a la desinfección nuevamente. Con la misma solución se desinfecta el piso y se procede ya a lo que es la siembra. Una vez realizado todo el proceso de limpieza, preparación, lavado e hidratación de la semilla, como también la desinfección del piso de cemento, se llevará a cabo la siembra. Pero, ¿cómo se realiza este proceso? La siembra es 6 kg por metro cuadrado y a un espesor no inferior a 2 cm. De modo que esas semillas simulen un sustrato para las demás semillas para que se pueda desarrollar la raíz. Después se procede inmediatamente ya a lo que es el riego automatizado, hasta la cosecha. El riego se le añade cal para que pueda prevenir el ataque de hongos y bacterias. En lo referente a la humedad que debe mantenerse dentro del invernadero en donde se produce el forraje hidropónico, debe ser de 90%, con un riego constante y sin ningún tipo de sustrato o fertiriego. Mientras que la temperatura mínima recomendada es hasta 15 grados centígrados y la máxima no debe superar los 35 grados centígrados. Posteriormente el ingeniero Wilson Sánchez nos mostró los diferentes estadios de crecimiento en que estaba el maíz o en este caso forraje hidropónico. Este vendría a ser las semillas que ya están acá por tercer día, o sea a la tarde recién va a completar lo que es en cuanto a carga horaria, 72 horas. Este vendría a ser un forraje ya de 4 días, de 4 días ya. Como ya se podrá ver ya se desarrollan ya los tallos y las hojas están a punto de abrirse ya. Este vendría a ser el forraje ya de 5 días, como ya se podrá ver con la diferencia del cuarto día ya las hojas ya están abiertas, se están abriendo ya las hojas. Este es el forraje ya con 6 días ya acá ya en el piso. Para pollo se recomienda en este estadio, 6 días, puesto que el pollo no tiene dientes para poder triturar esto. Este es el forraje de 7 días. Acá ya las raíces están completamente formadas, como se podrá observar, ya no se puede retirar. Y este es el forraje ya de 8 días. El forraje de 8 días. A los 8 días tiene una concentración de proteína alrededor del 10%. El concreto le mantiene temperatura pero no húmeda. Entonces un estrés hídrico durante 2 horas más o menos ya es perjudicial ya para este forraje. Y además, supongámosle que el forraje se acostumbra rápidamente. Si ese forraje regamos por 10 veces al día, se acostumbra a ese nivel de riego. Pero este forraje, si ya germinó, está el quinto día con 41 veces de riego. De repente, si en un día le faltan 2 horas, va a resentir ya eso. ¿Qué diferencia en la velocidad y tiempo de crecimiento existe en comparación a una pastura normal a campo? Una pastura con una buena genética de pasto. Bueno, en óptimas condiciones, cantidad de semillas, fertilizantes, colección de pH, de mal exado, buena poliometría. El tipo de suelo también influye. Una pastura nos puede sobrepasar 90 kilos por día de producción en una hectárea. Nosotros en un espacio bien reducido, en este espacio 25 metros cuadrados, sacamos 50 kilos de forraje por día. Lo que ya supera ya lo que vendría a ser 5.000 metros cuadrados de producción de pasto. De excelente pastura. Y teniendo en cuenta que el pasto nos va a producir durante 12 meses del año. En el mejor de los casos va a producir 90 kilos por día por 6 meses. En otoño nos va a producir 40 kilos por día. En invierno nada. Y la tierra tiene un costo. El ganadero actual son ganaderos que sus padres han sido ganaderos. Que heredaron esa tierra. Pero al momento en que una persona que no sea ganadera va a comprar X cantidad de tierra. Ahí la ganadería tradicional es inviable. Porque uno necesita tener una vida de 150 años para poder recuperar esa inversión. La ganadería tradicional. Así en campo, con pastura, con piquete, con postrero, es ya prácticamente con este costo de tierra que tenemos hoy en día. Finalmente, le consultamos al ingeniero cuánto tiempo de trabajo diario le llevaría a un personal que se dedica al desarrollo del forraje hidropónico. Un invernadero de 27 por 5 que estaría produciendo 300 kilos de este forraje por día. Que son ya para 20 vacas de lechera para poder suplementar lo que es el balanceado. Estamos hablando de una parte de lo que es la dieta de la niña. Entonces, una vaca que está consumiendo alrededor de 7 u 8 kilos de balanceado por día, le vamos a dar 15 kilogramos de forraje verde hidropónico. Ese va a suplir lo que es la necesidad de ese animal en cuanto a lo que es el balanceado. Entonces, para esa ración, estaríamos produciendo 300 kilos de balanceado por día para 20 vacas. Entonces, en ese invernadero, la persona que va a estar encargada de trabajar ahí, no va a trabajar más de una hora por día. Se habla de un costo de mano de obra muy inferior a lo que es cortar el pasto, forrajear el pasto, darle al animal, todas esas cosas. Además, que si uno se compara con producciones de otro tipo de pasto de corte, podría ser de cualquier especie, se está enfrentando a lo que es las condiciones climáticas. Después está el mantenimiento, desmalezado, fertilización, control de pH y todas esas cosas. Y la cosecha, que no escapa también de ser una tarea que la persona tiene que realizar diariamente. Entonces, estaríamos hablando de tener 20 vacas lecheras y trabajar una hora por día. En cuanto a la alimentación, lo demás ya es otra cosa, ordeñe. En cuanto a la alimentación, una hora por día. En el proceso de la faena de los animales quedan algunos residuos. Y muchos de ellos son ruminales. Y con esto se ha hecho un trabajo muy bueno. Fertilizantes a partir del contenido ruminal. ABC Rural hizo un trabajo muy lindo con el licenciado Víctor Antola, que nos hablará sobre cómo se convierten estos desechos en un excelente fertilizante. El equipo de ABC Rural se trasladó hasta la zona de José Falcón, en el departamento de Presidente Ayes. Allí llegamos hasta un predio en donde se lleva a cabo el proceso de conversión del contenido ruminal de animales faenados en frigoríficos, en un excelente fertilizante. El licenciado Víctor Antola nos explicó que hace tiempo trabaja en todo lo que tiene que ver con residuos de frigoríficos y plantas de tratamientos, por lo que le pareció interesante probar si el contenido ruminal de los bovinos que prácticamente era tirado, ahora podría ser aprovechado. A la consulta de si hay alguna experiencia a nivel nacional sobre el tema o alguna literatura que consultó, nuestro entrevistado dijo. Recurrí, lógicamente, a toda la información posible en internet. También recurrí al Ministerio de Agricultura y Ganadería, hablando con los técnicos, tratando de sacar la mayor información posible. Lastimosamente que en este material hay relativamente muy poca información. Normalmente lo que se utiliza es la bosta de vaca mezclado con tierra, la gallinaza, cualquier otro material, pero no precisamente los residuos ruminales. Como me pareció algo inclusive más limpio que la bosta o que la gallinaza, me puse a hacer, como les dije anteriormente, experimentos, hacer pruebas, y gracias a Dios hasta ahora están dando muy buenos resultados. Pero, ¿qué es específicamente el contenido o residuo ruminal? El residuo ruminal es el alimento, o podría decirle en términos más vulgares, el pasto que el animal o el alimento que el animal ingirió y que tenía en el estómago en el tiempo del sacrificio. Por eso trabajo solamente con frigoríficos, por el hecho de que no se mezcla con ningún otro material, no llega a estar en contacto con el suelo, con, por ejemplo, orines en los corrales, con tierra, con ningún otro tipo de residuo. Es un material totalmente limpio, es un material que no genera olor. De acuerdo a lo señalado por el licenciado Ántola, tras la faena, el contenido ruminal va por unas tuberías hasta una prensa, en donde se exprime el producto sacándole la mayor cantidad de líquido posible, quedando con un 30 a 40% de humedad, y que luego es destinado a contenedores para finalmente llevar el producto hasta el local ubicado en José Falcón, donde se realiza el proceso de compostaje. ¿Cómo es que el producto no expide un mal olor, siendo que sale del interior del animal? Normalmente en el tracto intestinal es donde existen muchas bacterias y después se generan olor, de donde lógicamente al final ya sale la bosta. Esto no es bosta, es un proceso intermedio dentro del sistema digestivo animal, donde eso todavía no está contaminado absolutamente con nada, ni durante el proceso de fermentación genera olor. ¿Cómo es el proceso para la obtención del fertilizante? Se trae hasta el local donde se descarga y se forman los que llamamos camellones. Normalmente acumulamos hasta una cantidad de rumen correspondiente a tres días, no más de eso por el hecho de que no va a tener el mismo tiempo de compostaje, entonces siempre tratamos de mantener porque los controles son por día, entonces todo tiene su tiempo y no podemos mezclar un material de hoy día con uno de hace 15 días, por ejemplo, para poder llevar un control lo más exacto posible. Dentro de lo que es el proceso de control para la obtención del fertilizante a partir del contenido ruminal, se destaca que cada camellón tiene una ficha donde se destalla el largo, ancho y altura de cada uno, se hace controles de pH y temperatura cada ocho días y al mismo tiempo se realiza el volteo del producto. El objetivo es que el contenido ruminal adquiera un pH de entre 6 y 7 que es el ideal, mientras que por otro lado, el caso de una excesiva lluvia, se debe tapar el camellón, atendiendo a que el producto debe tener una humedad máxima del 10% y el proceso de fermentación dura entre 45 a 60 días para que el fertilizante esté listo. ¿Han hecho análisis comparativos con relación al estiércol bovino y de ave? Nosotros hicimos los análisis en el Departamento de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, donde salieron valores bastante altos, pero comparativamente con, por ejemplo, bostas o gallinazas, directamente eso no llegamos a hacer. Ahora, lo que sí llegamos a hacer también fueron pruebas en parcelas demostrativas de tomate, donde sí dieron resultados muy positivos. Desde que se hizo el trasplante del almacido a los tablones, 25 días, y la planta prácticamente, el que tenía abono, cubría las tacuaras que normalmente nosotros ponemos para sujetar a las plantas, mientras que el que no tenía abono no pasaba de 25 centímetros de altura, en el mismo tiempo de trasplante, lógicamente. Actualmente están recibiendo unos 26.000 kilogramos por día de contenido ruminal y tras el proceso de compostaje quedan unos 20.000 kilogramos. Se estima que de cada animal se obtiene entre 9 a 10 kilos de contenido ruminal, el cual se convierte en fertilizante. Actualmente Paraguay faena una media de 140.000 animales al mes, por lo que haciendo una relación de 10 kilos de contenido ruminal por animal, daría unos 1.400.000 kilos que podrían convertirse en fertilizantes al mes. ¿Se puede obtener otro producto además del fertilizante sólido? Único que sí, también estamos haciendo ahora el tema del biol, con el mismo material, usando eso como base, abono líquido, y que estamos haciendo las pruebas y los análisis para poder sacar un producto que sea óptimo, que sea apto y que dé buen resultado también. Estamos apuntando a un fertilizante foliar. Y es el mismo material que utilizamos, pero con un proceso de fermentación en agua. Un tema que se viene desarrollando con mucha actividad en el Paraguay, que es la acuicultura. Pero hasta ahora estamos acostumbrados a sistemas tradicionales, los estanques, ver cómo se preparan. Pero hoy tenemos en nuestros estudios al señor Eduardo Catania, que es el director de la Escuela Acuícola, el Acuicultor, en Lomas de Zamora, Argentina. Profesor, bienvenido a BC Rural. Gracias por estar con nosotros en este tema tan importante que es la acuicultura. Bueno, gracias a usted por recibirme desde ya y que me permita, a través suyo, informarle a todo productor acuícola de Paraguay, poder mostrarle lo que es la acuicultura controlada. Claro, es un tema muy interesante de tratar porque hasta ahora vemos que tenemos limitaciones. Eso hace a la superficie, pero el sistema que ustedes han desarrollado permite una mayor expansión, menor terreno. ¿Cómo es el tema? Así es. Nosotros trabajamos con un sistema que algunos pueden denominar intensivo. Recirculamos el agua para poder lograr que ésta se potencie. Con eso hemos conseguido que por metro cuadrado de superficie sumergida podemos obtener de una tonelada a una tonelada y media por año de pescado con cosechas semanales. Esos son estanques grandes, pero que están interconectados. En sí no necesitan ser tanques grandes. Una persona, una familia, en el fondo de su casa, en una terraza, en un ambiente con determinado espacio, puede producir en tanques pequeños o grandes. La ventaja del tanque pequeño es que permite hacer todos los trabajos de biometría, todo lo que tiene que ver con cosechas. Los tanques grandes implican tener tecnología o, en el peor de los casos, mucho personal trabajando, lo cual reduce para el que es el productor el margen de ganancias. Ahora, profesor, he visto que ustedes tienen un sistema en el cual son canaletas grandes, por así decirlo, que se van intercomunicando y son una sola especie o varias especies. ¿Cómo es el trabajo? El sistema se trabaja en forma modular. Como primera medida, se elige en una cantidad de tanques con un volumen X de agua. Uno puede hacer un cultivo en 10 metros cúbicos, en 40 metros cúbicos o en millones de litros de agua. Lo que uno hace es, al hacer un sistema modular, permite que los riesgos sean reducidos y que el productor pueda empezar con un solo módulo invirtiendo poco. Si él invierte poco, obtiene los resultados que se propuso obtener, duplica el módulo. Es como un tren con sus vagones. El productor es la locomotora y los vagones son los módulos que él puede controlar. Lo que yo aconsejo justamente a mi salud es que justamente empiecen con un módulo. Porque uno viene con fantasías a la acuicultura, viene con sueños que a veces no puede realizar. O se encuentra que la actividad es algo que no es lo que ellos creían que era. Entonces, si hace una gran inversión y no tiene el resultado que él espera, lógicamente va a abandonar la actividad y le va a doler hablar de acuicultura. ¿Qué es lo que más se puede cultivar en este sistema acuicultura? Lo que usted quiera. Nosotros realizamos cultivos de todo tipo de organismos acuáticos. Podemos cultivar peces, podemos cultivar crustáceos, moluscos, bivalvos. Podemos cultivar bacterias, algas, podemos hacer acuaponia. Lo que tiene bueno el sistema es que usted, los desechos, vamos a hablar claro. Esto es un kilo de alimento. ¿Cuánto sale el kilo de alimento? Bueno, en Buenos Aires está a 40 pesos el kilo de alimento. Pero como bien sabemos, ningún organismo puede aprovechar el 100% del alimento. Entonces, si yo tengo un kilo de alimento de 40 pesos y produzco excremento el 40%, estoy tirando 16 pesos. Nosotros reciclamos esos 16 pesos que es el excremento y con eso producimos nuevos organismos, producimos energía, producimos plantas de huerta o producimos alga. Y el resultado, cada producción genera desecho que alimenta una nueva producción, hasta que se completa el ciclo volviendo con el agua a los peces. Por eso es un sistema de recirculación y por eso es agricultura controlada. No se contamina el ambiente, no tiramos ningún tipo de desecho. Aprovechamos el excremento, aprovechamos el amoníaco. Y todo lo hacemos para generar otro nuevo producto que nos permite, primero, no tirar el dinero, en este caso del excremento, para que se entienda claramente. Y segundo, lo que se vuelve a producir genera recursos, ¿me entiendes? O sea, una nueva ganancia, hasta completar el círculo y llegar a los peces. Todo esto se puede hacer en espacios muy reducidos. Por ejemplo, en 7 metros por 12, usted puede producir de 10 a 20 toneladas de pescado al año. Profesor, vemos que ese sistema está dando muchos resultados en Buenos Aires y alrededores. Ahora usted viene a Paraguay y ya se va a contactar con las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Veterinaria, con el profesor Marno Barreto, un profesor que ha trabajado mucho, desde muchos años, y conoce mucho el tema. ¿Qué piensan hacer aquí en Paraguay? En principio, para poder hacer un buen desarrollo y que el productor pueda hacer las cosas como corresponde, bueno, lo primero es educar, transferir la experiencia de los trabajos que hemos hecho por más de 40 años, y bueno, a partir de ahí, generar una nueva conciencia de producción. La producción tradicional es buena, pero la acuicultura controlada es algo más intensivo. No es una cuestión de que compita uno con otro, sino que se potencie, o sea, potenciar la producción tradicional con una producción que permite no solo mayor rentabilidad, sino aprovechar los desechos, que cuando se cultiva en espacios abiertos, no se pueden recuperar los desechos, quedan en el ambiente. Bien, hemos tenido una excelente exposición de lo que es la acuicultura moderna, un sistema modular, algo muy interesante que podíamos implementar en el Paraguay. Profesor Eduardo Catania, gracias por estar con nosotros y que esa experiencia de esa escuela pueda tenerse aquí en el Paraguay y que tengamos el éxito que tienen ustedes. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por permitirme difundir esto. Sé que usted es un referente en la zona y me ha dado la oportunidad de poder comunicarme y desde ya se lo agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. La producción novena va ganando mucho terreno en el Paraguay, pero hay puntos críticos y uno de ellos es la selección de ovinos para reproducción. ABC Rural hizo un trabajo con el licenciado José Ignacio Lucas que nos va a mostrar la forma práctica, qué puntos deben tener en cuenta las personas interesadas en adquirir reproductores. Y eso es fundamental, ya es tanto en machos como en hembras. Estamos exponiendo un poco en lo que tiene que ver a reproductores específicamente cuáles son las condiciones a tener en cuenta al momento de que un productor quiera obtener un reproductor como en este caso, tanto macho como hembra de las distintas razas. En este caso vamos a comenzar por la oveja Texel, que lo que vamos a pretender acá es el productor llega al establecimiento, tiene un vientre como este, qué es lo que tengo que yo ver para poder decidirme si comprar o no comprar este vientre. Entonces rápidamente vemos que el animal está bien, es un buen animal de la raza Texel, por eso no vamos a entrar mucho en detalle en este caso, pero entramos a ver lo que tiene que ver con la parte reproductora y en la parte de uro. También aquí como podemos observar la dentición del animal, ya es un animal hecho, está con la boca llena como se suele decir, que cambió todos los dientes de leche, es un animal que está con 4 años, 4 años y medio, pero que todavía perfectamente por la condición de los dientes da 1 a 2 corderos más. Procedemos a sentar el animal como lo está haciendo el compañero Mauro y rápidamente vamos a observar la parte interdigital del animal, que no tenga ninguna irregularidad en lo que tiene que ver a llagas, sudados, deformación o el casco esté blando, en este caso tenemos un casco negro muy resistente, muy duro, perfectas condiciones, en las 4 extremidades vamos a hacer lo mismo porque a veces la patología puede afectar a una sola extremidad, a 2, a 3 o a 4, ¿verdad? Pasamos a la parte de ubre que es importante más cuando estamos hablando de un vientre, lo que vamos a observar acá es que tenga una buena densidad, una buena textura su ubre, que no esté encarozada, que a veces puede mostrar algún caso de que la ubre la toquemos y esté dura, en este caso está perfecto y que los pezones estén íntegros, están bien, en buenas condiciones, que a veces por la parte de la cosecha de la lana, sin querer a veces la máquina se va o la tijera puede llegar a cortar un pezón y ahí imposibilitamos. Posteriormente el técnico nos mostró cómo realizar la observación del aparato reproductor de la hembra y también su estado en cuanto a parásitos internos se refiere. También vamos a observar en lo que tiene que ver con la vagina, la oveja que esté en condiciones, la vulva que no presente ninguna irregularidad, puede haber sido por alguna amigasi, puede haber sido por algún corte también en lo que tiene que ver con la esquila y eso imposibilita que el reproductor pueda servir bien a la oveja. En este caso tenemos un vientre que es comparable, en este caso la oveja la notamos que está bien sana, pero a veces ayuda a hacer el análisis de famacha, que lo que observamos es la mucosa interna del ojo, que tenga una coloración rosada fuerte, en este caso está perfecta la mucosa. El estado corporal de la oveja está perfecto, lo que vamos a notar aquí también es que la parte de las apófisis espinosas no presenten una terminación muy puntiaguda, o sea que tengan una capa protectora tanto de carne como de grasa. Este es un excelente vientre, está servido, está pronto, perfectamente no va a tener inconveniente ninguno, va a criar uno o posiblemente y con suerte dos corderos. Luego de ver cómo se realiza la selección de una hembra ovina reproductora, el técnico nos explicó los aspectos a tener en cuenta con los machos reproductores. Pasamos al reproductor macho, en este caso tenemos un dorper que ha sido reconocido en varias disposiciones acá en Paraguay. Lo que nos atrae más de este reproductor es la parte trasera, la buena cantidad de carne que va a tener en el corte más valioso que la industria pide. Observamos que tiene una muy buena estructura, lo que nos permite cargarlo de carne en el caso de sus hijos. Entonces tenemos un animal que nos va a dejar buenos corderos reproductivos. Y acá tenemos un cordero de 7 meses con 75 kilos. El animal en este caso es un animal diente de leche, perfectamente lo podemos observar aquí. La otra es una condición corporal, ya donde vemos que no tiene ninguna terminación abrupta, sino que encontramos una terminación bien arredondeada en lo que tiene que ver. Esto es una raza muy precoz, las hembras entran en celos de temprana edad, a diferencia a veces de otras razas, muy rústica, muy resistente a parásitos también. A veces pierde un poco como raza carnicera, justamente por lo que veíamos en la capacidad que tiene en los cortes traseros, frente a un dorper o a un texel. Tomando un ovino macho de la raza Santa Inés, el técnico mostró qué otros aspectos se deben tener en cuenta a la hora de elegir o seleccionar un macho reproductor. Por las condiciones de pelaje y demás, uno que a veces tiene el ojo un poco más hecho, se da cuenta que sanitariamente el animal está perfecto. Va a contar con su vacuna de clostridios y demás, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y lo que hacemos también, al igual que hicimos con la hembra, vamos a proceder a voltear al animal. Teniendo el animal en esta posición, lo que vamos a observar también, al igual que la hembra, la parte locomotora, las pezuñas del animal, tanto en la parte delantera como lo vamos a reiterar, la parte trasera también, para revisar la parte testicular. Tiene una muy buena movilidad dentro del escroto, los testículos. Eso nos dice que no tiene ninguna patología, que el testículo no es bueno que esté pegado al escroto. Entonces, en este caso, para que el animal pueda regular su temperatura en este tipo de ambientes donde el calor prevalece. Su densidad es óptima. La comparamos a veces para tener un criterio a nivel de campo. La comparación es cerrando el puño, sin apretar demasiado, cerrando el puño, buscando esta densidad en lo que tiene que ver el testículo. Nos vamos con los testículos hacia la punta, tratamos de observar la punta del epididimo, que es donde se concentra la carga de espermatozoide a ser ejaculada, que está también, no tiene ningún problema de epidimitis, o sea que está en buena densidad también, y totalmente simétrico un testículo con el otro. Y por último, para tener bien como observación final, vamos a proceder a observar la parte del prepucio mismo, primero tenemos que observar que esté en buenas condiciones, no presente llaga, ninguna irregularidad, es un prepucio sano. Y sentando el animal sobre la parte bien del tronco de la cola, del coxi, vamos a decir, podemos lograr extraer un poco el pene hacia afuera. Y acá observamos, que esto es una cosa muy particular del ovino, el látigo, la terminación del uretra, es un látigo que mucha gente lo conoce así. Esto es lo que hace la función de él dentro de, que está en muy buena condición, y la función de él dentro de la vagina, es justamente cuando él inserta su pene, ¿verdad? Que cuando ejacule esto, cumple la función de desparramar bien los espermatozoides dentro del aparato reproductor, permitiendo así una mejor fertilidad en este sentido, un mejor porcentaje de hembra servida realmente. Rápidamente acá tenemos un examen de lo que sería ver un reproductor en condiciones. Antes de comprar seguramente que este animal lo podemos comprar ahora, llevar a nuestras ovejas, y perfectamente va a trabajar sin ningún problema, asegurándonos una linda camada de corderos para dentro de cinco meses. Hemos visto el interés que tiene la gente en este pendrive tan interesante, que a veces ruralizo con agricultura y ganadería de precisión. Todos los materiales que hemos realizado en lo más moderno que hay en estas prácticas, está en este pendrive, que es dual, si ustedes quieren utilizarlo en el teléfono, sino en la tablet o en la computadora. Esto ya están todas las regionales del Paraguay. Y si hay alguien del exterior que quiera hacer la compra, nos solicita al correo ABC Rural. Allí nosotros le comunicaremos cómo hacer para tener este pendrive, que tiene 16 gigas y puede ser utilizado en cualquier forma. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural.abc.com.py o llamarnos al 4151502, que con gusto les responderemos. En el bloque de correspondencias tenemos un material del señor Sergio Cardoso, que nos solicitó que pasemos un material sobre equipos para pequeños productores. Estimado Sergio, gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que lo pueden hacer por el correo de rural.abc.com.py o telefónicamente al 4151502. O si no, ver este material también en YouTube, en el programa que hace ABC Rural en su canal de YouTube. ABC Rural hizo un trabajo durante la Feria Agropecuaria Innovar con el ingeniero Rubén Cañete, técnico del IPTA, que nos habla sobre algunos equipos para pequeños productores. Algo muy bueno para ponerlo en práctica. Bueno, el Instituto Paraguayo Tecnología Agraria está incorporando hoy en día lo que es la transferencia de tecnología. Nosotros estamos transfiriendo tecnología a los pequeños productores y estamos haciendo de que ellos puedan desarrollar en su propia finca con pequeños recursos que ellos consigan para que nosotros como IPTA le podamos hacer la máquina para hacer harina de mandioca, harina de banana, harina de batata. Esa harina se puede utilizar en la alimentación humana como en la ración de animales. La hoja de mandioca es un suplemento vegetal muy interesante y también puede utilizar el mismo productor porque en el invierno la vaca deja de dar leche y da lástima. Entonces nosotros tenemos que hacer de que dé leche y para eso necesita comida. El ingeniero Rubén Cañete nos mostró un equipo para la preparación de alimento para peces. El Estado está gastando mucho dinero en entregar pececitos, pacú, tilapia, pero los peces quedan sin crecer. ¿Y por qué? Porque no tienen comida para comprar. Entonces nosotros estamos transfiriendo también lo que es una pequeña maquinita hecha de un motor de lavarropas, una bicicleta vieja y dos molinos que nos están utilizando. El primer molino que hace, molina las raciones que son maíz, rama de mandioca, hoja de mandioca. Se le pone un poco de harina de hueso, harina de sangre y luego se molina ya con aceite y eso hace que flote y consume. ¿Qué otro equipo presentaron para los pequeños productores? La extractora de maíz que la gente dejó de usar, pero que da muy buenos resultados porque nosotros tenemos variedades de maíz que estamos entregando a los productores para que ellos mismos hagan sus semillas. Al hacer ellos sus semillas no van a comprar semillas y el rendimiento es prácticamente 6.000 kilos por hectárea. Ahí está desgranando. Entonces prácticamente lo que queda, esto se puede también molinar y poner con sal mineral para llenar el buche de nuestra vaca. Esto es nutritivo también, la gente tira. Y esto es leña también y es abono también. Luego vimos el tradicional trapiche y el ingeniero nos explicó qué usos se le puede dar. Utilizamos para hacer un mosto. Ahí tenemos el mosto. Eso rinde aproximadamente de 100 kilos de caña dulce. Va a tener 50 litros de mosto. Y ese mosto se utiliza para mojar la ración de la vaca o para el consumo humano. Sea el desayuno en vez cocido, ¿verdad? Y sea también para hacer una azúcar. De 100 kilos de caña azúcar que nosotros logremos trapichar, vamos a obtener 22 kilos de miel. Y de 22 kilos de miel condensado a full, vamos a tener nosotros 7 kilos de azúcar morena en la finca. Y ahí tenemos nosotros leña del gabazo que podemos darle a los animales también y tenemos el proceso de utilizar como leña. Posteriormente vimos una pequeña extractora de aceite de maní. Es que el pequeño productor puede hacer en su propia finca. Esta es una máquina, un diseño que nosotros lo habíamos sacado de internet, pero que nos salió bastante económico, porque acá le está alargando el aceite y ahí está alargando el espeller. Entonces, ¿qué pasa? De un kilo de maní nosotros obtenemos 500 gramos de aceite y 500 gramos de espeller. El siguiente proceso es secar en el sol la banana verde. Secamos en el sol y eso lo rallamos, lo molinamos y tenemos la harina de banana, que es para alimentación de pequeños niños. Es un suplemento para una merienda del pequeño productor, ¿verdad? Y la cáscara se va secando y va quedando negra y eso se usa como café. Se molina, se hace una harina y se usa como café. Tiene mucho potasio, para la gente de la tercera edad bastante interesante. Entonces, estamos innovando en tecnología. La cáscara, la mandioca que la gente tira, nosotros secamos, hacemos una harina, va en ración de animales también con la sal mineral. Entonces, tenemos harina de batata que utilizamos para hacer un ñoqui y hacer un fideo. Harina de mandioca para hacer panificados, utilizar y la hoja que se va secando. Esto es demasiado sencillo porque ustedes van a notar que cuando se seca, se va formando una harina. ¿Y cómo se hace la harina? Con una licuadora. Se mete en la licuadora, usted tiene una harina de mandioca. Esto se pone en el sollo, se pone en la tortilla. Tiene 25% de proteína y es bastante alimenticio porque los africanos viven de eso. Y nosotros estamos desperdiciando 2.000 kilos por hectárea de hoja. Y ahora, ya queda la semilla en equitimen y ahí vamos a tener sobrante. Finalmente, le consultamos al ingeniero Rubén Cañete. ¿Cómo pueden los productores contactar con el IPTA? Tienen que hacer una nota al señor presidente del IPTA Santiago Bertoni. Pueden utilizar mi número de celular para enviar por WhatsApp. Y yo envío por WhatsApp al señor presidente. Mi número es 0981-912-981. Cualquier cosa consultar con el diario ABC, también con el doctor Giver, que le va a dar las coordenadas. Entonces, nosotros con gusto vamos a alzar todo este equipo. Estamos haciendo actualmente un remolque, en el cual va a estar totalmente ya direccionado. Y el remolque vamos a llevar a la charla y bajamos ahí los equipos. Entonces, vamos a estar a nivel país. El IPTA tiene distribuido por todo el país. Y nosotros queremos fortalecer el Alto Parana. El resultado de ello son acá los compañeros productores que nos están acompañando y fortalecer el Alto Parana. Hemos visto todas las exposiciones que se están realizando en el Paraguay y las que se van a realizar. Por eso, ABC Rural sigue creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero hay otra cosa que es muy importante, la industria nacional, que va creciendo sobre todo en base a lo que se produce en el campo. Por eso, nosotros les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base de desarrollo de las comunidades. ABC Rural TV les trae el campo a su casa por Red Guaraní. También nos pueden ver en TV Cable Lambaré, Mi Cable de Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo, en el interior del país. Estamos en Canal 6 de Caguazú, Canal 9, Campo 9, Canal 16 de Santaní. También llegamos a otros países a través de nuestra señal de Internet en www.abc.com.py y en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.